Hola gente de YouTube, bienvenidos una vez más al canal ¿Qué películas veo? Hoy nos toca hablar sobre la película Guardianes de la Galaxia Una película con mucha, mucha propaganda que ha tenido un éxito rotundo a nivel mundial Así que hoy vamos a hablar sobre ella, luego vamos a continuar con el análisis Pero primero, como siempre, les voy a dejar el tráiler para que lo vean y se animen a verla Ahí va el tráiler ¡Suéltalo! ¡Ahora! Sí, sí, está bien, no hay problema, no hay problema alguno ¿Quién eres? Star-Lord ¿Quién? Soy Star-Lord, amigo, el forajido legendario No olvidas Arrestamos a estos cinco en Zandar ¿Ve sus antecedentes? Drax, alias el Destructor Desde que asesinaron a su esposa y a su familia, ha devastado la galaxia en busca de venganza Gamora Soldado, asesina, buscada por más de una docena de homicidios Rocket Buscado por más de 50 cargos de robo vehicular y escape de prisión ¿Qué es eso? Groot Estuvo viajando con Rocket como su planta y golpeador personal Peter Jason Quill Conocido como Star-Lord ¿Qué le llama así? Él básicamente Se le busca por cargos de agresión Intoxicación en la vía pública Y fraude Lo lamento No, no creí que esta máquina hiciera eso Oye, oye, oye Eso es mío Oye, quítate esos audífonos Ahora Se hacen llamar los guardianes de la galaxia Un montón de inútiles Bueno amigos Ahí tuvieron el tráiler de la película Guardianes de la galaxia Que en inglés su nombre original vendría a ser Guardians of Galaxy Que es una película con una campaña espantosa Una tremenda campaña publicitaria Muy, muy, muy comercializada a nivel mundial Ha sido un éxito de taquilla a nivel mundial Y por lo mismo del estudio en el que fue grabada Y por la propaganda, como lo vuelvo a repetir Que se le hizo a nivel mundial Esta película es realizada por los estudios Marvel Y es la décima película del universo cinematográfico de Marvel Se basa en los cómics de Guardianes de la Galaxia Para toda esa gente que le gusta los cómics La ha tenido que leer Y sabe más o menos de qué trata El equipo actual de 2008 Conformado por Star-Lord Gamora Rocket Raccoon Groot Y Drax el Destructor Una película muy interesante Muy divertida Principalmente para todos los fanáticos de Marvel Esta película es imperdible Si es que ya no la han visto Lo dudo que haya gente que aún no la haya visto Si es que no se animan a verla Tienen que hacerlo Es muy entretenida la película Te deja con la expectativa Porque se anunció que iba a ver una segunda parte Y también suponemos que estará muy buena La duración de la película Dura 122 minutos en un aproximado Es originaria de los Estados Unidos Por lo tanto su idioma original es el inglés Ha sido doblada para toda la gente de Latinoamérica Y bueno Como estaba diciendo al comienzo Tuvo un éxito de taquilla tremendo Pero tuvo un presupuesto muy gigantesco De 170 mil millones de dólares Con una recaudación de 768 mil millones de dólares Es una recaudación espectacular Pero también con un presupuesto grandísimo Una película que ha tenido el apoyo de muchas empresas Y se ha visto reflejado esto en la taquilla A nivel mundial Esta película es de género de ciencia ficción Y de superhéroes Una película muy interesante Que está producida por James Gunn Y el guión estuvo encargado por James Gunn también Y Nicole Perlman Los protagonistas de esta película son Chris Pratt Zoe Saldana Dave Batista El ex WWE Luchador profesional Bradley Cooper Vin Diesel Lee Pace Michael Rocker Karen Gillian Digimon Honson Glenn Close John Reilly Y Benicio Del Toro Una película interesantísima Muy buena Que como lo vuelvo a repetir Ha generado bastante expectativa a nivel mundial Y con una banda sonora espectacular Una de las mejores creo yo De este año Muy candidata A ser nominada como mejor banda sonora en los Oscars Porque tuvo una banda sonora que la crítica La dio muy bien dada Tuvo buenos comentarios a favor de esta película La crítica en Rotten Tomatoes Reportó un 92% de aprobación Con un puntaje de 7.7 de 10 Basado en 215 críticas Basadas en las lecturas de algunos críticos Guardianes de las Algunos de los críticos comentaron Tipos de cosas que no gustaron Pero al final se reflejó en el puntaje que le dieron Que fue espectacular La película como ya lo dije se basa en los cómics Así que no tiene una trama en específico Pero se las voy a leer a continuación Una pequeña sinopsis Que dice así El temerario aventurero Peter Quill Es objeto de un implacable Cazarrecompensas Después de robar una misteriosa esfera Codiciada por Ronan Un poderoso villano Cuya ambición amenaza todo el universo Para poder escapar del incansable Ronan Quill se ve obligado a pactar Una complicada tregua Perdón Con un cuarteto de disparatados inadaptados Rocket Un mapache armado con un rifle Groot Un humanoide con forma de árbol La letal y enigmática Gamora Y el vengativo Drax The Destroyer O el destructor Pero cuando Quill descubre El verdadero poder de la esfera Deberá hacer todo lo posible Para derrotar a sus extravagantes rivales En un intento desesperado De salvar el destino de la galaxia Una película Como ya lo dije Con muy buenas críticas Así que es muy recomendable Se las recomiendo a todos Si no la han visto Anímense Veanla Es muy interesante Bueno Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video No se olviden suscribirse Comentar Darle me gusta Compartir el video Y los espero la próxima Con un nuevo video Y un nuevo trailer Y un nuevo análisis Los espero Chao